Una querida amiga de años, ¿eh? Yo tanto que estuve cuando ella debutó, en lo que después se iba a convertir en su profesión en el círculo, haciendo con los padres y con los alumnos de un colegio de Rosario, adoratrices, la historia de la familia Trapp, que era la novicia rebelde. Hoy la encuentra dirigiendo la escuela de comedias musicales más grande del interior del país que está en el círculo y dirigiendo Nazareno Cruz y el Lobo, que me quisiste embarcar y yo dije, oh, no sé, le tengo miedo. La obra de Schiappe. Este sábado, si nos van, ya no te lo perdono. No, te lo digo en serio. Yo la difundí como si la hubiera visto, porque sé que es una maravilla, ¿no? No, es linda, es una obra hermosa que te llega al alma. Tiene mucha magia. Mucha magia, mucha magia. Y es verdad, somos amigos de año, hemos hecho, hemos soñado juntos, Carlos, y tenemos que seguir soñando. Hicimos varios espectáculos, produjimos un éxito que fue Gotán. Gotán, que tengo unas ganas de volver a hacer. De reponerla, dale. Sí, qué obra maravillosa. Bueno, espera, te voy a pedir un permiso. Mirándome está mi nieta más chiquita. No me digas. Que es Leticia, que está en su casa. Sí. Y estuvo esperando este momento. Así que, Leticia, te mando un beso grande e inmenso. A vos y a mami. Porque le prometí. Pero qué lindo. Qué lindo. Bueno, contame. El sábado a la noche, en la nueva función, estuvieron en el Colisión Buenos Aires. Estuvimos en el Cervantes. En el Cervantes, que es nada menos que en el Cervantes. Nada menos que fue un orgullo llevar la obra. Impresionante. El teatro, fuimos en el aplausómetro histórico del teatro, el quinto lugar en la historia de los aplausómetros del Cervantes. Qué maravilla. Del Cervantes. El teatro de María Guerrero, nada menos. Sí, maravilloso. La sala grande. Así que, bueno, feliz. Y ahora volvemos otra vez con Nazareno, que, no sé, produce una magia. Por eso te digo, Carlos, vos no podés dejar de ir. La historia famosa que Kiappe paralizaba la radio cuando hacían en el radioteatro Nazareno Cruz y el Lobo. La Lechihuana y el amor de Nazareno con Griselda. Y después inmortalizado por Fabio. Yo vi esa película y para mí fue un auto y un después. A mí me marcó. Maravilloso. Esa película, bueno, maravilloso. ¿La pudo ver Fabio, la puesta? La llevamos allá y fue toda su familia y él estaba muy... Sí, él está medio pachucho, sí. Pero fue su secretaria del alma, Chela Pizerní, que es su secretaria de todo, y su familia, que quedaron fascinados, encantadísimos con la obra. Re contentos. Y cuando vos elegís este tipo de puesta, porque ella, como yo la llamo Cecil B. de Mil, porque la otra vez me llamaste por teléfono, pero hacía como 10 años que no me hablaba, me decía, te habla Cecil B. de Mil. Y yo en ese momento después le reconocí, le dije, estoy manejando, le digo, hacérmela fácil. Y era ella que aparece. Ella no hace una obra si no mueve menos de 200 personas. No, lo que pasa es, Carlito. Es impresionante. Vos pensá que yo estoy en una escuela de formación de actores. Claro. Entonces yo los actores los tengo que hacer actuar. Sí, está bien. Y después que están formados, yo ahora después he sacado una gran conclusión importante, bueno, era hora que sacara conclusiones. Entonces, una vez que están formados les digo, chicos, bueno, siéntense, ahora están listos para irse a pelearla a Buenos Aires o al exterior. Y hay muchos de tus alumnos que hoy pululan por los escenarios de Buenos Aires y del exterior. Y nuestro protagónico creo que es una de las últimas veces que los van a ver, porque ya lo llamo Ideas del Sur para hacer un teleteatro con Celeste Sí, hizo unos avances de eso, y se va becado a Estados Unidos. O sea que viste Nacho Pérez Cortés, un alumno formado de chiquito. Y bueno, esa es la idea de la escuela. Te cuesta desprenderte cuando se te van... Sí, horror. Porque vos sos media mamá con los pollos, ¿no? Sí, pero bueno, pero me he dado cuenta que es la forma en que esto sirve. ¿Sábado a las 21? A las 21. En el círculo. Carlitos va a estar de recepcionista en el hall. Sí, vestido de nazareno. Vestido no de gaucho. Ah, por eso, bueno. Pero te espero, mirá que si no, no levanto el telón, ¿eh? Dale, dale, dale. Bueno, lo espero a todos. Y buscate una obra de esas con pocos personajes, con 2.000, 3.000, esas son las más fáciles. ¿Te acordás cuando proyectamos el Algo con vos? Sí. Bueno, y todavía está pendiente. Bueno, vamos a hacer alguna de esas. Yo el otro día estaba en Nueva York viendo... Ah, no me digas. Sí, viendo Evita, que no me gustó, pero viendo el Siglo Soler en el homenaje a Jackson, ¿no? Y cuando yo vi que en el homenaje a Michael Jackson del Siglo Soler apareció, y dije, parece una producción de la cosa de esposa y porque aparecía en las 2.000. Y entonces, ¿cómo ella hace ese tipo de opuesta? Entonces me acordaba de vos. Gracias por haber venido. Gracias. Trafamar del Sábado, con Nazareno, Cruz y el Logo, de Chiappe, con música de García Cafí y Lito Vitale, la dirección de Nora González Posi, acuérdense, Ceci Bedemir en Rosario, y el Estudio Comedias Musicales.